Ahora sí, papá, tengo la casaca. No es la de la selección, pero tiene los colores, porque ustedes lo están viendo en blanco y negro todavía. ¿Quieren verla de verdad, loco? Vamos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva Materracción. Bienvenidos a un nuevo Jueves Mundialista, exactamente, porque los jueves, desde hace unas manitas, estamos manija con el Mundial. Alguien le tenía que dar bola, como ya dije a Mati. Yo no aguanto más, queda exactamente, bueno, menos, 6 días. Ya no queda nada, exactamente, no queda nada. ¿Qué se siente? No siento ya, ya estoy en otro ámbito, ya es todo el tiempo. Pero bueno, como dije, conseguí esta camiseta celeste de Argentina, porque voy a todos los salidas y no consigo la camiseta de la selección argentina. No sé por qué no la están vendiendo acá en España, creo que se consiguió online, pero la quería ya. Llegó tarde. Sí, sí, la verdad que me acordé tarde de comprar la nueva de la selección. Pero bueno, me conseguí esta celeste con las franquitas en blanco, que representa a Argentina. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los mejores momentos de la hinchada argentina en Rusia 2018. Mundial raro para Argentina. Mundial raro, que llegamos con las mismas esperanzas que siempre. En realidad creo que ahora llegamos con más esperanzas de lo que llegamos a Rusia. Yo creo que llegamos con más esperanzas, pero... Pero fue un mundial raro, la verdad. Pero siempre es lindo ver a la hinchada argentina. Eso es. Y cómo se va viendo ahora también en Catar, pero bueno, no hay tanto material para hacer, así que dijimos, vamos a mangiarnos un poco. Exactamente. Eso tiene el hincha argentino, que copa cualquier lugar del mundo. Vos hacés un mundial en la Antártida y se van a ir a cagar de frío, pero van a ir. Es así. Así que vamos a ver qué dejamos en Rusia 2018. Exacto. Vamos. Qué lindo que es el himno. Aparte de ese partido contra Nigeria. Ganando 2-1, ganó el gol de Malmo Rojo al final. El de la trompeta. Se pudrió, se pudrió. Sí, gracias, Pablito. Qué bueno. Vamos. Argentina, Argentina, Argentina. Y ya lo ve. Somos los locales de Francia. Ufa. Pará, pará. Contra México, que casualmente nos toca ahora en grupos. Va a ser, ese partido va a ser hermoso en las hinchadas. Ese equipo. Sí, porque México también tiene unas buenas hinchadas, ¿no? Sí. Me parece, Argentina es bastante más pasional y con más, bastante más, pero los mexicanos son bravos, las hinchadas son bravas. Sí, sí, sí. Qué divertido, me encanta, mirá. Con los mariachis. Puto. Puto. No se escucha, no se escucha, tampoco se escucha. Vamos, salvo, en el italiano y por el opponents. ¡Besús! Bebe. Señora. Y los del bello están de Barrera. Jaja, el chapulín Hoy no te salva ni el chapulín Que bueno Es que la Argentina tiene ese ingenio El chapulín se la come No chicos Lo que pasó en el 2010 Lo dejamos por fuera Que nacieron hijos nuestros Hijo nuestro morirá Estaban re calientes Víctor, sacando esa foto Se están sacando toda foto con la rubia Muy bien Es la hinchada de Luis Miguel El equipo de Don Ramón Se la agarraron con el chavo ¿Qué hace este? Con la nena Estaba caliente Era grandote el ruso Estaba re borracho Y qué creen Estaba re borracho Y nosotros cantándole para el ruso que está muerto Para el ruso que está muerto No puedo creer Decí que no te entendió Ay, cantó el brasileño Poder cantar Maradona es más grande Maradona es más grande Maradona es más grande Maradona es más grande Qué barato es que es feliz Hago una pausa para aclarar que le tengo un miedo a Brasil Si no llega a tocar Brasil Mamita No sé qué No 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 Hay que rezarla a todos los años Que Es que Es que Es cargada para toda la vida Perder 7 a 1 en tu casa En un mundial Son cosas que no se olvidan nunca más nunca más para Chile que está muerto para Chile que está muerto para Chile para Chile para Chile para Chile para Chile para Chile que nos cuidan por tener para Chile ah los peruanos también todos cantando ¿qué quería decir yo? ¿qué? se juntaron todos los de rey ay mi amor si mi vida si están todos los de rey ver con el canal argentino bueno es el mismo color muy bueno y si son los peruanos los argentinos todos cantando contra Chile esto es genial ahí está Luisito Comunica ¿qué es eso? croata 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 los croatas me da mucha gracia porque el argentino el español el que sea le canta la gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo no saben en qué están cantando chicos los croatas no sé qué pensarán en ese momento ¿no? deben estar escuchando y no sé me da mucha gracia el que no salta es un mantel tu camiseta es un mantel eso fue hermoso esto fue hermoso porque estaban todos los jugadores y apareció la hinchada y estaban los jugadores cantando con la hinchada todo ¿cómo es el Patch? ¿cómo es el Patch? está listamente ¿cómo es el Patch? ¿cómo es el Patchapp? Hay que yo te quiero Te me voy a ganar Y ser primero Esta banda loca Deja todo por la copa La que te va bien No me voy a ganar Nahuel Guzmán Que leo Que barba La gente que fue Que grande mercado ¡Alzaldi! Me hiciste acordar Ansaldi se sacó una foto en el jacuzzi Están en Rusia ahí Con la mujer Nada que ver Busquen donde lo más random que hay ¿Eh? Salió Estaban todos concentrados Y él se llevó a la mujer Y sacó una foto en el jacuzzi Tipo ahí relax Nah buenísimo Es buenísimo Pará te la voy a buscar Porque es buenísimo Ansaldi jacuzzi Nah es buenísimo esto Mirá ¿Ves? Apareció ahí con la mujer Cristian Ansaldi Es alta polémica Por mostrarse con su mujer En un jacuzzi En el medio del mundial Estaba ahí tranqui Con la mujer Bueno Super Está bien Está perfecto Sí Qué grande Ansaldi Mira quién está acá Escaloni Escaloni Estaba ahí como yo tranquilo Ya va a llegar mi momento Ya va a llegar mi momento Ya estamos escaloni Esperándote Mirá vos Mira la gente que fue Banderas ¿Sabe lo que va a hacer catarte? Ojalá ojalá revolucionemos Qatar ¿No? Ojalá Ojalá sea Ojalá hagamos lío Que sea un cambio en Qatar Este año Tenemos que dar la vuelta Nos vivimos Toda la lucha Se ha hecho feliz Vamos Argentina Sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Es la chabalota Dejar todos con la copa La que llena de Y mala brota La que le pide huevo a los jugadores La que le pide huevo a los jugadores Nunca se olvida La que deja la vida Por los colores La que le pide huevo a los jugadores Para no ser cambiadores Sí, sí, sí Chiquito, ¿no? Chiquito era mucho Chiquito, ¿no? Sí, sí Chiquito, ¿no? Sí Dice Vamos a Argentina Sabes que yo te quiero Esta fue la canción de la año pasado Este año me imagino que no van a cantar Esta hinchada loca Deja todo con la copa La que tiene a ver Si van a adoptar Si no todos los cosas Nunca le dan a Argentina Dejarlo con una cosa De lado para el cabrón Esta banda nunca se olvidará De la ciudad más rica Ya que demostra el mundo entero Lo que es la pasión Ya la copa del mundo Yo te imagino Los jugadores dejando la vida En cada partido No importa donde sea el lugar Igual te seguimos Y todos juntos Vamos a empezar Gracias a la roja Vamos a llevar Y la llenar Todo la azúcar Se ponen a llorar Porque este año la copa Se la llevó papá No, si no Fuimos en octavo Esta nos puede perder Contra Francia Que partidos random Que locura Pero bueno Fue un mundial Que lindo Porque se siente como Más cercano Es muy lindo Es que ahora estoy Todo el tiempo Cantando la canción Esta La de Muchachos Me estoy volviendo loco Lindo video Si, re lindo Porque reúne todo lo que fue El argentino En Rusia Y lo que puede llegar a ser En Qatar Yo quiero ver eso Es un tema muy complicado Yo quiero ver eso Porque todos sabemos Que va a ser un mundial Muy raro por Qatar Y todo lo que está pasando En Qatar Por las reglas De Qatar Ojalá que se cambien Y ojalá que sea un cambio brutal En el mundial En Qatar Exactamente Hablamos de eso En nuestro video Las polémicas del mundial Así que vayan a verlo Pero si Va a ser un mundial muy raro El argentino va a copar Y va a saltar Y va a ser muy difícil ¿Cómo hacer para frenar Esa pasión argentina Esa locura? Porque el resto De los países Cachetadas a todos Los policías Ahí en Qatar Y a los políticos Los policías responden Lo que el político dice Es así Pero bueno No nos vamos a meter En quilombo Que sabemos que es un tema Religioso y todo Bla, bla, bla Pero bueno El mundo está cambiando Y hay que ir Hay que renovarse Para mí Esa es mi opinión Y creo la de Flor también Bueno chicos Aguante la selección argentina Aguante ser argentino Esperemos Tener buenas noticias ya Sí La semana que viene Ya va a haber jugado El primer partido Así que seguramente Hagamos algo relacionado A eso el próximo jueves Sí, pendante En Twitch Exactamente Porque vamos a traer Más contenido del mundial Lo vamos a hacer Transmitir Vamos a hablar mucho Mucho Así que sí Sumense a Twitch Porque se vienen cositas Muy muy lindas Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina